Muy buenas tardes desde la Secretaría de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente. Queremos informar que hasta la fecha se tienen 28 emergencias por incendios forestales, de los cuales seguimos con uno en el Parque Nacional ANMI San Matías. En este parque se tiene una afectación de más de 7.500 hectáreas. En el área se está trabajando con bomberos, técnicos bomberos forestales, con guardaparques del ANMI San Matías, con gente de las haciendas cercanas y personas de la ABT. Se sabe que el incendio es subterráneo, el incendio es de esa clase. Se tiene, para poder detenerlo, se está realizando una línea de defensa, en la cual se necesita engrosarla con una oruga y con una retroexcavadora, que nos están ayudando para esto, el servicio departamental de caminos. Se están trabajando con alrededor de 48 personas en el lugar. Ya se tiene la maquinaria de la oruga, gracias al CETCAN y de la gobernación, y se está, dependiendo del combustible que estamos teniendo, un poco de escasez en San Matías, en los surtidores, se está viendo que para mañana llegue a la retroexcavadora. Se calculan entre cuatro a cinco días que el incendio llegue hacia el lugar de la línea de defensa. Gracias. 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 Gracias.